El 15 de diciembre tienes una cita con la carrera de las empresas. 60 minutos non-stop. Recorrido íntegro en Ordoño II. Inscripciones en la sexta planta del Corte Inglés o en intervalnolimits.com Si uno se fija, en el lintel de la puerta por la que se accede a la panera del monasterio de Santa María de Sandoval, aparece el año en el que fue construida. Fue el mismo año en el que comenzó una nueva forma de entender el mundo con la Revolución Francesa. Ahora, este apéndice metafórico del monasterio de Santa María de Sandoval se encuentra en plenas obras de retejado con el objetivo claro de abrir en primavera. Paso a paso, eso sí, como remalca el alcalde de Mansilla Mayor para crear un espacio nuevo con 500 metros cuadrados que albergará la vida social y cultural de la zona. Esperemos que el día 20 ya tienen todo el tejado rematado y nos faltaría después el tablero de por dentro del suelo y las obras van avanzando bien. Su historia ha sido la de tantos edificios a los que el paso del tiempo y ciertas dosis de desidia han acabado tirándolo abajo. Desde su origen como panera para abastecer al monasterio de Santa María de Sandoval, el edificio ha pasado por usos múltiples antes de la ruina. Fue majada de animales, escuela de pequeños y solar sin expectativas. Una vez abierta, la panera del monasterio será espacio expositivo y centro social de la Junta Vecinal de Villaverde de Sandoval, un espacio que ha pasado por diversos usos en un pasado injusto. Bueno, estaba perdido por un poco de dejadez de todas las administraciones y hemos conseguido un acuerdo con la Junta Vecinal de Villaverde de Sandoval y con los vecinos del pueblo. Y en esfuerzo por parte de la Junta, Diputación, Ayuntamiento, Junta Vecinal, entre todas las administraciones, hemos rehabilitado un edificio muy importante. Aunque aún quedan meses, el alcalde y el diputado de Cultura y concejal de Mansilla Mayor, Pablo López Presa, ya imaginan las exposiciones que llegarán. Tocará esperar aún para ver brotar la vida en la panera del monasterio, donde administraciones y vecinos confían en que esta vuelta a la actividad sea la definitiva.